Fausto Banales, de Bermejo, natural de Pajares de Adaja, de allí era mi padre, que se exhibe en la foto. El hecho de estar en esta ronda y serla cuarenta y unas semanas es porque hemos formado como parte de una plataforma que se llama Plataforma contra la Inmunidad de los Primeros Artistas porque me veo afectado por el asesinato de mi padre que era un jornalero trabajador de Pajares de Adaja, de la provincia de Ávila, que la noche, la madrugada del 20 de agosto de 1926 dormía en su cama, descansaba al lado de mi madre. Yo tenía entonces cuatro años, estaba en la cuna, a mi lado estaba mi hermano de cuatro años y una par prenda de bananjistas que estaban avisados del pueblo hicieron una rapa y se llevaron del pueblo y esa noche a siete personas. Y dos personas que se percibieron huyeron, se escondieron pero fueron encontradas y sucesivamente también les mataron. En total diez personas, siete de esa noche, que fueron llevadas a 20 kilómetros en una camioneta y en la cuneta de la carretera de Arevalo a Madrigal de las Rendas Corres, les asesinaron. Pues el día en las tres de la mañana, les dejaron allí, tapados por una mano, porque hay testimonios de haber pasado por ese lugar, crónicas posteriores y al amanecer, les llevaron a un pozo, a unos 200 metros, que es una fosa, donde sin agua la taparon y ha estado allí todos estos restos de las siete personas, entre ellas una mujer, han estado hasta el año 59, hasta el 1 de marzo del año 59, que una cognitiva oficial del gobierno civil les sumó sin nuestro permiso y sus restos se los llevó a Madrigal. ¿Dónde permanecer en este momento? Estamos luchando, llevamos diez años luchando para rescatarnos. Nos hemos solicitado de todas las maneras. Por denuncia penal ante la Audiencia Nacional y por denuncia administrativa en función de la ley de bemería histórica. De ninguna manera, el gobierno ha tenido y tiene voluntad de entregar los restos de otros callares para llevarlos a un cementerio nuestro, para honrarles debidamente. Allí tenemos una muestra de los huesos que dejaron esta cognitiva oficial ese 1 de marzo de 1959. Luego lo llevaron a Valle de los Caídos el 23 de marzo, una semana después, porque hacían recorridos y los depositaban. Razones ninguno. No hubo juicio, no hubo sentencia, no tuvimos abogado, se los llevaron, fueron desapartidos. Mi padre es un desapartido. Por lo tanto, yo estoy aquí luchando por razón. Tengo en la familia, además, a otro tío en el Valle de los Caídos, o sea que no solamente es mi padre. Esas dos personas, mi padre y mi tío, hoy se han sido reclamados. Sabemos el lugar exacto donde están, en la fruta, el número de cajas, etc. Hemos hecho una inspección ocular con los torreses de patrimonio nacional. Las cajas, una de ellas está intacta, la otra no, pero los huesos están allí, junto con otros, muchos huesos. Es decir, están en condiciones de haberse analizado y haberlos identificado mejor que una tureta. Eso es lo que estamos haciendo, luchando por su memoria y luchando por acatar lo que es nuestro y que no tiene voluntad de hacerlo. Y con estos actos, estos sanciones, estamos sensibilizando, queremos solicitar a la ciudadanía, porque después de 70 años, yo tengo 77 años, hace 75 años que ocurrieron los hechos. De manera que ya es hora de ir haciendo justicia, informando de la verdad de lo que pasó, cómo fueron secuestrados y cómo desaparecieron sin dejar rastro de ningún tipo. Es decir, que no hay inscripción de defunción, ha tenido que hacerse de una manera rápida. En el año 79 se hizo la inscripción de defunción porque salió una ley que lo permitía, daba facilidades para percibir la viuda, mi madre, que ha muerto a los 99 años sin poder recuperar los restos de su compañero, de su marido, padre de sus hijos.